Si no se acuerda de mí, mucha tristeza me da Cuando yo la conocía, no sabía usted besar Si no se acuerda de mí, yo le podía ayudar Yo tengo el tiempo del mundo esperando su amistad Lo que le digo es cierto, no se vayas de enojar Yo la quiero más que antes, y esa es la pura verdad Quiero pedirle un favor, con todo mi corazón Quiero que seas mi dueña, y yo dueño del amor Si no se acuerda de mí, mucha tristeza me da Cuando yo la conocía, no sabía usted besar No se acuerda de mí, yo le podía ayudar Yo tengo el tiempo del mundo esperando su amistad Lo que le digo es cierto, no se vayas de enojar Yo la quiero más que antes, y esa es la pura verdad Quiero pedirle un favor, con todo mi corazón Quiero que seas mi dueña, y yo dueño del amor Si no se acuerda de mí, mucha tristeza me da Cuando yo la conocía, no sabía usted besar Cuando yo la conocía, no sabía usted besar